y como te decía y pic están las cosas muy horribles están apareciendo monstruos están apareciendo youtubers poseídos no ha visto las noticias y esto está muy feo estás alucinando mora tranquila mira para que no tengas miedo voy a hacer una casa súper segura de este directo está bien bonita súper segura claro que yo creo que ahí no cabemos ese poco y dónde están los demás bloques ayúdame a conseguirlo no 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 mejor ven ven acá sígueme sígueme yo ya he pensado en esto porque ya he hecho cosas que he pensado y he comprado una nueva casa súper protegida para estas situaciones en serio una casa súper pronto no tienes dinero pero si tenemos dinero para una casa súper protegida porque si no nos van a no van a hacer daño te digo que los que los en las entidades los youtubers poseídos los youtubers punto exe todo entonces sí 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 muchas cosas horribles y de hecho mira aquí le estamos viendo que justamente te dije que camina porque te quería enseñar la casa que tenemos que los chicos van a dejar muchos likes para que por lo menos no nos dé tanto lo que ha costado de hacer por ejemplo de que su like por favor un reto de la crisis es un reto de la cuanta 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 la depende yo digo que esta casa se merece unos cinco mil es como es una mila y suscribirse vamos me gusta la animación que tiene a oye ahora voy a poner y esta casa tendrá secretos o algo que te dicen que antes me daban a cada antes de vivir acá sabes fantasmas puede ser puede ser que tenga secretos y tenga muchas cosas pero sabes que también tiene tus ahorros porque no se lo pagué con los míos no te diste cuenta pero agarré tu tarjeta de noche y con eso también ok prepárate para mi venganza ok prepárate para mi venganza no por cierto ve mira quieres ver lo que tiene la nueva casa donde vamos a subsistir porque ya no tenemos plata mira este es el comedor aquí nos vamos a sentar para cuando queramos comer y esa es la cocina para que cocines algo y sirvas para algo ah yo voy a cocinar chistosa estas si tu vas a cocinar esto que tiene dos manos dos piernas chistosa eres ay porque me pego no hay comida no hay comida no hay comida ya me di cuenta la casa no te vendría con comida amor no puede ser aquí es para cuando las visitas vengan nosotros se sienten aquí y esperamos a los demás viste ah y aquí podemos comer tacos y eso es un televisor supuestamente uuuh que gran televisor si 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 mira sube 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 por aquí por aquí está mi cuarto mira mi cuarto como conmigo que tu cuarto desde cuando si yo lo compré con mis ahorros mi cuarto no lo compramos los dos y este es mi pues mi balcón que va a la piscina porque tenemos piscina a ver a ver asómate por ahí no te vayas ay yo mio este niño bueno este es mi cuarto y tu cuarto bueno este es mi baño este no este es tu cuarto de book perfecto este es tu cuarto de book para mi gran trasero ay no para el popó que haces ahí voy a tirar veis y ese es tu cuarto que igual está bien grande mira no me gusta y tienes una laptop aquí una computadora tienes aquí para que te pongas tus cosas uy ya está súper protegido bueno ahí tienes tus cofres para que guardes tus cosas pero es tu casa tu cuarto te gusta me gusta mucho mora pero yo le cambiaré de color la verdad bueno le puedes cambiar de color acá tienes una tv tu computadora y eso de aquí bueno aquí la verdad es que para sobra ah bueno bueno acá tal vez algún invitado tendremos algún día alguno de los que graba con nosotros que se fueron oye pero embaraste todo esto solamente porque hay exces y mobs y gente fea pues si obviamente tu que crees que yo iba a aguantarme que me lastimen los monstruos y así que no pase cosas malas no lo se mora no me parece que lo hayas comprado tu pero bueno es que sabes que pasa yo vi en una revista que están diciendo estamos vendiendo casas súper protegidas 100% seguras que nadie va a poder pasar porque está súper defendido y yo dije esta es una buena idea para que nosotros lo compremos entonces lo vi agarré tu tarjeta mi tarjeta con todos los ahorritos que teníamos lo compramos que tal oye tiene piscina y mira mira que hay un perro para que tarde si 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 y de hecho tenemos un pellito pellito y el perro sandía sandía mira yo soy tu nuevo perro uff uff siempre ha sido un perro adiós adiós pero ya que estuve por aquí sabes me encantaría oye me pones un botón por favor ven acá ven acá puedes pasar ya pasé ya pasé ya pasé te decía que ya que estamos en una zona nueva la verdad es que me gustaría explorar un poquito ¿sabes? vas a ir a explorar pero escúchame si vas a ir a explorar ten mucho cuidado que hay muchos monstruos entidades youtubers poseídos youtubers sexy que pueden pasar coches no te vayas a tardar tanto pero mira estoy chetado con obsidiana con nether y mora que te pasa confía ¿y a dónde? ¿y a dónde? ¿qué vas a ir? ¿para dónde? a ver me subí a 32 chunks y estoy viendo a lo lejos una hermosa aldea así que yo creo que voy a visitar ¿sabes? es cierto es aldea luego también tengo que ir a visitarla yo bueno ve pero con cuidado por favor además tengo una brújula para no perder cualquier cosa ok adiós adiós ay dios mío pero no te demore mucho ay este muchacho algo le va a pasar chicos porque va a anochecer y como va a anochecer y no va a estar entonces va a pasar muchas cosas por cierto en este libro chicos está todo lo que se puede tener en esta casa protegida me dijo el que me vendió en este libro van a ver todos los comandos que la casa pueda tener para estar súper protegida y que no pase nada uy se hizo de noche uy tan rápido se hizo de noche ay no y Epic sigue afuera chicos que miedo le puede pasar cosas si le pasan cosas a Epic estando de noche yo no voy a poder hacer nada porque recién conozco este pueblo y si conozco este pueblo no 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 chicos chicos tengo que llamarlos ay donde está donde dejé mi celular donde dejé mi celular ay no 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 me acuerdo donde dejé mi celular pero ojalá que no venga ninguna entidad ningún monstruo ni yo nada tengo mucho miedo chicos porque últimamente ustedes no tienen idea que han pasado muchas cosas han ocurrido demasiadas cosas y no 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 ay chicos escuchenme tenemos que pensar bien como hacer para cuando venga un mob un monstruo o cosas así porque bueno esto es para proteger que de hecho miren quieren enseñarles para que ustedes vean como se protege esa casa miren si yo pongo esto puertas láser tapa todo con puertas láser y pues si yo paso por ahí me hago mucho daño yo no quiero que me haga daño entonces no lo muestro pero lo quito así y también mira contorno de lava ven para que no pasen si quemen y no puedan obviamente pasar y acá es una jaula eléctrica que no quieren saber que es lo que va a pasar aquí porque esta jaula eléctrica literalmente te va a electrocutar así que hay que tener mucho cuidado hay que quitarlo y como se dieron cuenta chicos así es como se protege y hay más cosas pero no se las voy a enseñar ahorita solamente te quiero ver si Epic ya va a estar cerca porque si no está cerca me va a dar ay no le puede pasar algo le puede pasar algo y no quiero que le pase nada al tonto este Epic no que que acabas chicos acaban de ver acaban de ver agüita volando no 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 si no puede ser agüita bueno agüita buena no creo que me cae de la noche no no yo le dije que hay cosas poseídas y todo entidades poseídas no 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 ok siempre que está afuera oh entró chicos no 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 vamos a poner todo aquí que se vaya ay jalo jalo eléctrica para que todo se haga daño uy se está haciendo daño ahí ay a donde se fue si escucho que se está haciendo daño parece que no no parece que no puede entrar ay ay está sonando todo miren 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 eso es porque alguien está topando la jalo eléctrica oh está por allá miren como está pasando está como que pasando por la esta eléctrica pero no lo llego a ver está como invisible ay que miedo que más tengo que más tengo tengo ay chicos escuchen vamos a meternos adentro de la casa rápido nos meternos adentro de la casa rápido y y vamos a poner la casa de Bedrock vamos a ponerlo de Bedrock uy está rompiendo cosas uy acá está ok con esto de Bedrock chicos lo cambiamos todo Bedrock no va a poder romper nada de nuestra casa al menos no la va a poder romper y no va a poder pasar chicos ay no 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 y Epic se quedó afuera ay no Epic no están poniendo lava chicos ya tenemos todo súper protegido yo creo que no va a poder pasar pero pero miren por lo menos hizo un poco de desastre y la casa estamos pero la casa sirvió y está súper protegida y no nos pudo hacer nada recuerden chicos que los youtubers están poseídos en este mundo y los youtubers sexy y las entidades y todo todo acá está súper 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 heavy súper feo oh oh miren está ahí adentro vamos a pasar vamos a pasar ay tengo que encontrar mi teléfono tengo que llamar a Epic pero por lo menos estamos protegidos y él lo puede pasar aquí chicos así que dejen su like y suscríbanse y comenten Epic ¿dónde estás?